Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice resuelve las siguientes operaciones combinadas allí tenemos por ejemplo bueno tenemos las operaciones y siempre lo primero será comenzar con las potencias y radicales entonces 2 al cubo raíz cuadrada de 36 raíz cuadrada de 64 entre 4 eso será lo primero que haremos bien vamos a comenzar entonces con estas operaciones sería 16 más 2 al cubo sabemos que es 8 menos 3 por raíz cuadrada de 36 es 6 más 64 entre 4 es 16 raíz cuadrada de 16 es 4 bien ya no tenemos más potencias ni radicales lo siguiente será resolver esta multiplicación o producto 3 por 6 sabemos que es 18 ahora como solamente nos quedan sumas y restas vamos desde la izquierda hacia la derecha 16 más 8 cuánto es? 24 24 menos 18 cuánto será? 24 menos 18 es 6 no? es 6 y finalmente 6 más 4 cuánto será? 6 más 4 sabemos que es 10 y esa sería nuestra respuesta final bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y